Y aquí vemos el antes y el después ¿Qué quieres que os diga? Estoy bastante asombrado ¡Qué talento! Por tan solo 15 dólares Era un personaje muy difícil, totalmente inventado Y lo ha representado a la perfección Bienvenidos al canal de Artemaster Hoy por fin os traigo el capítulo número 12 De pagando artistas para que terminen mi dibujo 12 capítulos, ya parece mentira En el día de hoy tenemos la subsección Y pagando a los artistas más baratos del internet profundo Para que rehagan algunos de esos de mis dibujos de forma Así que mi misión en el día de hoy Es ser un maldito cazatalentos Tengo que buscar los mejores artistas del internet Por el menor precio posible ¿Serán capaces los artistas que encontremos más baratos en internet De hacernos unas malditas obras de arte? Pues no lo sé, pero podemos empezar presentándolos Bueno pues hoy serán también 6 artistas baratos Y he recopilado los que creo que pueden dar mayor potencial para este vídeo Comenzamos con AlandaR56Reviews Un pedido en cola Crearé una hermosa ilustración en acuarela durante 2 días Yo voy a contratar este servicio de 5 dólares Baratito Ilustración de un solo objeto simple a todo color sin fondo Y mirad, este va a ser su dibujo El que le va a tocar a él Es un gato robótico con una pistola ahí Creo que bastante guay Y bueno, él tiene el estándar de 20 y también uno de 35 Y por 5 pues veremos lo que nos hace Justo me ha gustado mucho este de aquí Que está hecho en tradicional, en acuarela, ¿vale? Y es como una especie de robot televisor, algo así Tenemos este otro por aquí, un tanto trambólico Un gatito por aquí también en acuarela Quizás este es el de 5 dólares, ya veremos Así que por solo 5 dólares veremos Qué es lo que nos puede hacer Ananda con este gato biónico El siguiente participante del día de hoy se llama Geman Tiene 72 reviews, o sea que bastante valorado Y aquí sale como una insignia que pone La gente sigue regresando O sea que parece ser que a la peña le gusta bastante Él efectivamente, como aquí podemos leer Pone, haré una caricatura divertida a partir de una imagen Interesante Y por solo 5 dólares Y bueno, aquí pues efectivamente la traducción está un poco mal hecha Pero básicamente es que es de cuello para arriba, ¿vale? En blanco y negro Pero a nosotros, en este caso nos basta Quiero ver qué hace por 5 dólares Aquí en la portada tenemos muy gracioso aquí a Kim Jong-un Nos pone de ejemplo por aquí también a Mark Zuckerberg A Bruce Lee, a la Bruja Escarlata Estos son full body, 20 dólares Ya lo pone ahí, pero nosotros solo queremos de cuello para arriba Y bueno, pues por aquí tenemos algunas reviews De personas a las que ya les ha hecho un retrato Y bueno, las va publicando Esa cosa de ahí, no sé qué era Pero bueno, bastante chulo Y pues tenemos bastantes retratos muy interesantes Muchas caricaturas muy grotescas y divertidas Así que yo, como quiero que me haga una caricatura Pues le voy a enviar esta foto que voy a estar dejando por aquí en pantalla Y le voy a decir que la rehaga en caricatura A ver qué hace Por tan solo 5 dólares Exitos, eh Seguimos con otro artista muy baratito Que se llama Gyoza Lee Este es bastante novato en la plataforma Ya que no encontramos aquí reviews Así que va a ser un poco arriesgado Y bueno, tenemos un servicio de 5 dólares De 10 dólares Y de 15 dólares Así que como su máximo servicio Sigue siendo bastante barato Pues voy a contratar este de 15 dólares Su galería de dibujos es la siguiente Tenemos pues estos dibujiños No son muchos Pero nos da a entender el tipo de dibujos Que puede llegar a hacer Y están bastante guays Sobre todo me llama bastante la atención Esta especie de caballero de la calavera Y bueno, tiene aquí como una especie de tronco clavado en el pecho No sé, muy hardcore todo, ¿vale? Pero hay que decir que por ese precio Pues tiene una cantidad de detalles bastante interesante A Gyoza Lee le voy a enviar el siguiente dibujo Para que lo rehaga Es esta especie de robot samurai Es como una especie de robotito samurai kawai Me lo he inventado un poco Pero creo que puede ser interesante Para ver qué es lo que hace Siguiente artista Tenemos aquí a Pixel Picasso Con 6 reviews 5 estrellazas Crearé personajes personalizados En cualquier tipo de estilo Podemos gozar de un magnífico servicio básico De 5 dólares Tenemos también uno de 15 Y otro de 20 Así que yo creo que como en el de 15 También nos pone que lo hace a color Pues yo creo que vamos a escoger este Y bueno, me llamó la atención Porque en la portada tenía este dibujo Que la verdad está muy chulo Teniendo en cuenta además Lo poco que está cobrando Por aquí nos pone una imagen que pone Escoge tu estilo Como diciéndote Bueno, yo me encargo de todo Tú solo escoge el estilo Y yo rehago tu dibujo Sea cual sea Por aquí tenemos este dibujo de ejemplo Y este otro por aquí La verdad es que No tiene mucho más que esto En su galería Vamos a confiar De que nos haga un dibujo Con una calidad parecida A esta portada Sería increíble Y ojo Porque el dibujo que le voy a dar a él La verdad es que Es un tanto complicado Y es que a él le voy a encomendar Esta especie de personaje De videojuego Que me he inventado Y es verdaderamente Una ida de olla Porque bueno Es una especie de personaje Con un traje Como espacial O algo así Le puse Su habilidad especial Es que tiene Una pistola De burbujas de agua La cual esta pistola Está conectada Como una especie De mochila Barra pecera Que tiene un conejo blanco De otro O sea Más random No lo puedo haber hecho O sea no no De verdad O sea este dibujo Si que es Verdaderamente un reto Así que veremos Que nos hace Pixel Picasso Por tan solo 15 dólares Bueno pues pasamos ahora A los últimos Dos artistas Que van a ser Los más caros Porque ya La verdad es que No encontré ninguno Que me llamara la atención Por menos El es arte y jeng Es de nivel 2 Y dice Dibujaré personajes de juegos En 2D Chibi Monstruos Fantasía Conceptos En su paquete de servicios Tenemos uno de 5 dólares De 20 dólares Y de 35 En este vídeo Recordad que somos pobres Vale Así que vamos a contratar Como máximo El de 20 Maldita pobreza Y bueno pues la verdad Es que me llamó la atención Porque su estilo Es un tanto Es un tanto psicodélico Tiene un estilo Como muy colorido Muy extraño Al mismo tiempo Es full psicodélico Por aquí tiene como Efectos glow Raros No sé Me ha llamado la atención Tenemos este otro ejemplo Por aquí La verdad es que A estos personajes No sé si Alguien los conoce O son inventados Y por aquí Nos pone un vídeo también Pues con algunos dibujos más Que ha hecho Que la verdad Son bastante interesantes Son todos así como Muy luminosos Muy chulos Están guay Así que por 20 dólares Le voy a pedir que rehaga Este mago malvado Este mago Que también me he inventado Es como una especie De mago malvado Medio elfo Lleva ahí una poción En la mano También lleva un libro Y una librería detrás También lleva su túnica Su colgante aquí Diabólico Y bueno Varias cosas que pueden utilizarse Para darle bastante juego al libro Y por último Tenemos a Lipat Que es de nivel 1 Y tiene 36 reviews Un pedido en cola Y dice Haré un loop de anime 2D Para tu youtuber Y personaje original Y es que me resultó Verdaderamente Muy interesante Porque mirad esto Hace animaciones Desde 5 dólares ¡Animaciones! Aquí nos pone pues Más de su galería Veis aquí Los varios movimientos Que hace para crear La animación O sea que el men Le sabe dibujar En distintos ángulos Y todo eso Por aquí tenemos Una animación Que compró un cliente Vamos a verla Bastante bien Tenemos esta otra De un cliente Ahí como costezando Y luego se acuesta Y se convierte en tigre Ese será el mayor servicio Supongo Quiero ver más Vamos a ver aquí Es como una especie De portal ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás vacilando? ¿Qué es esto? Momento, momento 20 dólares Su máximo servicio Su máximo precio Son 20 dólares Y te hace una animación Como esa Es que no Me explota la cabeza Así que bueno Lipat Creo que sí merece La pena contratarle Por el servicio De 20 dólares Y he hecho un Goku pintor Aquí está dibujando En un cuaderno En el siguiente también Está pero como cambiado Y en el último Frame Digamos Estaría ya enseñando El dibujo Que es de un like Así que bueno Espero que os haya gustado La selección de los artistas Para vosotros Solo va a ser un segundito Pero yo voy a tener que esperar Una semanita más o menos Hasta que me den los resultados Así que pasamos A los resultados Bueno Pues ya tengo Todos los dibujos listos Y vamos ya directamente Al ordenador Que hay mucho que racionar Pues tenemos ya aquí Como siempre Nuestros artistas En sus carpetitas Y como veis Están seleccionados De precio Como también De los días Que han tardado En terminar el dibujo Vamos a ir abriéndolos De más baratos A más caros Así que entonces Vamos a racionar El primero de todos Ananda R Nos costó 5 dólares Y ha tardado Y ha tardado 13 días En terminar Él tenía el dibujo Este del gato biónico Muy chulo Así que abrimos Y nos encontramos aquí Pues mi dibujo Como siempre Para luego racionar Final 1 Final 2 Como serán las imágenes Finales del dibujo Ya completas Y estas 4 imágenes Que imagino que serán Del proceso del dibujo Así que sin más Abrimos la primera Y vemos aquí Un bocetico Que la verdad Está muy 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 Parecido Al que yo le di De momento Él como veis Es un artista tradicional Que si no recuerdo mal Hacía sus dibujos En acuarela Y bueno Aquí en el boceto Lo que si que estoy viendo Que ha cambiado un poquito Es esta carita Del gato ahí Que le queda bastante cute Siguiente imagen Pues nos encontramos aquí Un poquito de coloreado En la cabeza Ya interesante Vamos a inspeccionarlo Y si efectivamente Estoy comparando Y ha añadido Todos y cada uno De los detalles Que le puse Le ha dado además Textura Volumen De hecho lo que veo Es que hasta el iris Lo ha hecho así Tal y como yo lo hice Mal hecho Como que Se ha tomado demasiado En serio Mi dibujo No ha perfeccionado Demasiado Por así decirlo Siguiente imagen Ojo Esto ya Va mejorando por momentos Vale vale Esto ya es otra cosa Pues si la verdad Es que se ha guiado Muchísimo en mi dibujo Pero al colorearlo Y darle sombreado Y todo eso Si que cambia muchísimo Y me empieza a gustar Bastante Además aunque lo ha hecho De una manera simple Está adaptando Todos los detalles Bastante bien Veamos la siguiente Y ojo Esto se pone ahora Bastante interesante Porque aquí si que Veo ya un poco Más de volumen Y sombreado Pensaba yo Que no le iba a dar Mucho más Pero si si El tío ha seguido dándole Me estoy fijando Que en la pistola Si que le ha dado Unos cuantos detalles Ahí se ha estado Un ratillo Lo que el ojo No me convence Es que no lo ha hecho Redondo Yo creo que ha querido Caracterizarlo exactamente Igual que el mío Y ya no hay más Y ya no hay más Así que vamos a ver Las finales Y por aquí tenemos El gatito Biónico Robótico Finalizado Que creo que es Lo mismo que antes Solo que está escaneado Y por aquí Pues efectivamente Creo que es lo mismo Solo que los colores Un poquito mejor Contrastados y tal Así que la verdad Es que muy muy chulo Y por supuesto El antes Y el después Que si efectivamente Podemos notar Una mejora Muy significativa Y ahora que lo estoy Comparando bien La verdad es que Si que tiene Sus cambios propios Por 5 dolarcitos La verdad es que Está espectacular Y además Hecho en tradicional Ojito Luego tenemos a Gemal Por 5 dólares Ha tardado 2 días Y es el chico Que hacía caricaturas Entramos Y vemos La referencia Que yo le pasé Que la vamos a ver Nuevamente ahora También una fotografía Y un timelapse Esta fue la fotografía Que yo le di Como referencia Así que vamos a ver Que nos ha hecho Por tan solo 5 dólares Y tenemos aquí ya Empezando la caricatura El retrato Lo está haciendo En digital Efectivamente Y me gusta De momento Si que es verdad Que se parece a mi Ya me lo diréis vosotros Y también podéis distinguir Mucho si se parece a mi o no Y bueno De momento le está dando Como un sombreado En azul Ahora se ha vuelto gris La verdad es que Está muy chulo De momento Creo que se parece Bastante a mis rasgos faciales Que ahí es lo que Estamos buscando En una caricatura Graciosa Y bueno Pues por aquí tenemos El resultado La verdad es que Bastante graciosete Pues si Aquí tenemos El retrato Que nos ha podido hacer Que la verdad Está por 5 dólares Bastante logrado Y chulo Aunque está hecho Digital Si que es verdad Que lo hace Con unas herramientas Que parece que se haya hecho Con lápices En tradicional Lo que hace que tenga Un toque natural Que a mi me gusta Mucho más así Y que queréis que os diga La verdad es que Estoy bastante sorprendido Con el resultado Por tan solo 5 dólares Si que es verdad Que se le ha olvidado Hacer un detalle clave Que es La peca esta Que tengo aquí En la frente Pero bueno Fuera de eso La verdad es que Está muy bonito Genial Pues vamos ahora Con Pixel Picasso Que aquí asciende Ahora ya un poquito Más el precio Hasta 15 dólares Por el dibujo Y ha tardado 3 días El tenía el personaje Con la pistola de agua Uno de los más difíciles De este vídeo Yo creo Y entramos Y encontramos aquí Mi dibujo Y tan solo 3 imágenes Así que bueno Vamos a reaccionar Directamente Con la primera fotito Y nos encontramos Esta imagen Que Oye Oye Está muy logrado No no La verdad es que La primera imagen Como tal Me deja bastante Sorprendido No me esperaba Algo tan Detallado Por 15 dólares La verdad Estoy viendo aquí Comparando con mi dibujo Que si Los colores Los ha puesto Exactamente igual Que yo los puse En el dibujo De referencia Que le di Así que Nice Tenemos la mochila Con el conejito Ahí Con el agua Aquí la pistola Borbujeante Con el agua Aquí dentro Con la cápsula Y todo Oye oye Muy logrados Los detalles Le dije que La pistola Estaba conectada Como por tubos Hacia la mochila Pero le ha puesto Este tubito Por delante Y en mi dibujo Yo no se lo puse Así que Muy bien Le queda bastante Guay También le ha añadido Los detalles De las rodilleras También aquí El cinturón La diadema No no La verdad es que Lo ha hecho Bastante parecido Ah pero mirad Hay una cosa Que no le ha puesto Que me acabo de dar cuenta Yo creo que Se le habrá pasado Y es que le hice aquí Como unas rayitas De detalle Debajo de los ojos Y aquí De momento No se las ha hecho Y vamos con la última Y bueno Pues esta es Estaba ya terminada Simplemente le ha puesto Como un pondito Con el mismo dibujo Atrás Y la verdad es que Con el fondo blanco Pues si que queda Mucho mejor Resalta más Los colores Los colores y todo Y aquí vemos El antes Y el después Que queréis que os diga Estoy bastante asombrado Que talento Por tan solo 15 dólares Era un personaje Muy difícil Totalmente inventado Y lo ha representado A la perfección Así que Pixel Picasso Siguiente participante Gyoza Lee Por 15 dólares Y ha tardado 5 días En la carpeta Ahora si nos encontramos Un timelapse Una foto final Y mi dibujo Para luego comparar Vamos a reaccionar Recordemos que tenía El robotito Samurai Le damos al play Y empezamos aquí Con el bocetico En digital Que de momento Va bastante rápido Todo Pero parece Que se está representando Bastante bien Con el boceto Que yo le di Está siguiendo Muy bien Las proporciones Y todo Y bueno Aquí parece que ya Lo está perfeccionando Bastante Le está añadiendo Un montón de detalles Pues en toda la armadura Y todo Las katanas Ahí bien alineadas Les dije a todos Sobre todo Que siguieran siempre La pose Como siempre hago En este tipo de vídeos Y bueno Aquí le está añadiendo Un montón de detalles Ojo Ha quedado bastante guay No me ha dado tiempo A apreciarlo Y bueno Pues aquí lo tenemos ¿Qué queréis que os diga? Está muy chulo Me sorprende bastante Que le hemos pagado 15 dólares ¿Verdad? Se ha estado esforzando Mucho en seguir Exactamente la pose Que le di Y bueno También añadiendo Algunos detalles extra Como estas líneas De aquí Y muchos detalles Que ha puesto Que la verdad Le quedan brutal Esta faldita interior roja También se la ha puesto De añadido Todos estos detalles Aquí De la rodilla Esta Como especie de gema También No, no La verdad es que Increíble Y por aquí Vemos el antes Y el después Es que no tiene Ningún sentido Mirad la diferencia Seguimos con Yeng Art 20 dólares Aquí ya es el precio Máximo que estamos Pagando en este vídeo Y ha tardado 3 días A él le tocaba El maguito Que era Hay que decir Bastante complicado Así que le damos Al play Y empezamos a reaccionar A esta especie De mago elfo Malvado Que hice Como una especie De biblioteca Con un libro Ahí en la mano Y tal Y bueno La verdad es que El timelapse Es un poco extraño Va muy rápido Todo De momento Efectivamente Estamos viendo Que es en digital Le está poniendo ahí Le dije Que pues eran los detalles De la biblioteca Y todo detrás Está añadiendo ya Los detalles Tenía un estilo Ahora que me acuerdo Como muy trambólico Muy de luces Y todo Y ahí lo estamos viendo Añadido Y bueno De momento Parece que está quedando Un poco efectivamente Trambólico Ya está Sabíamos a lo que veníamos Con este estilo De dibujante Abrimos la foto final Y bueno La verdad es que Para mí es un poco Una sorpresa Este dibujo Si os digo La verdad es como Un estilo un poco extraño Pero al mismo tiempo Es cautivador Efectivamente Le ha hecho como Un aspecto malvado Parece como demoníaco Incluso Por aquí vemos La poción mágica Si que le ha hecho El efecto Como le puse En el dibujo El librito y tal En el libro No le ha hecho El reflejo verde Eso Aquí tenemos la poción Que efectivamente También la hice En mi dibujo Tenemos también El libro El accesorio Del collar Muy bien Por ahí le puse También unas velas Detrás En la biblioteca Con todos los libros Le ha puesto Como una telaraña Por aquí Incluso Y bueno Lo que es el atuendo La induventaria La verdad es que También está Bastante Bastante Parecida Si os soy sincero No es un estilo Que me acabe de gustar Demasiado No sé a vosotros Aquí tenemos el antes Y el después Y bueno Bueno pues la verdad Si que hay un cambio Muy significativo O sea Eso es innegable Aunque no sea un estilo Que me guste demasiado Si que tengo que decir Que he añadido Al pie de la letra Todos los detalles Que incluía mi dibujo Como aquí podéis apreciar Y por último Tenemos a Lipat Por 20 dólares Y ha tardado 5 días Recordemos que Lipat No solo dibujaba Sino que también animaba Y yo le proporcioné Esta secuencia De 3 gokus Haciendo el movimiento De estar pintando Un lienzo Un like Efectivamente Tenemos aquí La referencia Esto es lo que le di Para que se guiase Y nos ha dado aquí El Goku process El proceso Y también esto será La animación De 6 segundos Estoy muy hypeado Por ver que ha hecho En una animación Por 20 dólares Una animación Por 20 dólares Así que le damos al play Por aquí ya veo El taburete Y algunas herramientas Por ahí vemos pinceles Botes de pintura Y bueno Aquí empieza A hacer como las animaciones Efectivamente Dura el vídeo 38 segundos Aquí efectivamente Está haciendo como Todos los movimientos Que yo le pasé Pues mejorados Aparte Porque le dio Unos bocetos Un poco feos Está haciendo ahí Los dibujiños En el cuaderno Está dibujando Un like Recordemos Y bueno Aquí está haciendo Es que Fijaos la de dibujos Que tiene que hacer Porque claro Es una animación Está haciendo Cada maldito fotograma A saber cuántos hay En total Y bueno Ahí hemos visto El Goku Con el like Ahora No solo ha hecho Los fotogramas Sino que procede A pintarlo todo Me siento Me siento Como si Lo estuviera Explotando Bueno Ese proceso Ha sido Muy interesante Hemos visto Un poco Ahí los frames Sueltos Pero vamos A ver Cómo queda La secuencia De seguir Vamos a abrir El vídeo A ver qué tal Y bueno Tenemos aquí El Goku Con el pincelito Pintando Ahí está El like Se ha visto Y al final Lo enseña Con el pincelito Ahí en la mano El cuaderno Qué chulo Otra vez Ahí tenemos al Goku Muy bien Muy bien Es que La verdad Es que está Por 20 dólares Está muy logrado Sí que es verdad Que pues bueno El dibujo en sí No es demasiado elaborado No tiene tantos movimientos Pero qué Porque le estamos pagando 20 pavos Solo No me puedo creer Que alguien haga esto Por tan poco dinero Se venden por dos monedas No puedo dejar de verlo Lo tengo En bucle Todo el rato Y bueno Esos han sido Los resultados De los artistas De hoy Espero que os hayan gustado Mucho Si te ha gustado Por favor Dejad un like Y un comentario Para ver cuál De todos los dibujos Es el que te ha gustado más Si te ha gustado Esta sección Y es el primer vídeo Que ves Que sepas Que tienes una serie Entera De como más de 10 capítulos Y te la dejo Justo aquí En las pantallas finales Para que vayas a verlo Ahora mismo Muchas gracias por ver Mantente siempre dibujando Y nos veremos muy pronto En el próximo vídeo